Adamari López y Toni Costa tienen en ascuas a sus fans, mientras que se rumora que Toni Costa y su amiga la modelo mexicana Evelyn Beltrán estarían viviendo un romance. Además, Adamari López comparte con su ex la mejor de sus sonrisas y lo da todo en sus ensayos para su próximo baile juntos en Así se Baila. Con motivo de su anunciado regreso a la pista, la expareja está pasando mucho tiempo unida, algo que hace que sus seguidores se pregunten si renacerá la chispa entre ellos y esto sea el detonante de su esperada reconciliación. Lo que está claro es que los papás de Alaya hoy aparecieron en sus historias como hace tiempo no lo hacían, conversando y bromeando frente a la cámara del celular de la querida conductora de hoy día, quien apareció con una vestimenta rosa durante la mañana, mientras pretendía discutir acerca de lo exigente que se volvía el bailarín español sobre la pista de baile. Mientras que Adamari lucía de lo más coqueta y feliz, Tony Costa se dejaba ver un poquito más tenso, con la situación del momento que estaba viviendo al ser grabado. Bueno, mi gente linda, saliendo de un ensayo, donde Tony me da muy duro en líneas, en que repita, repita. Dijo dejando ver al papá de Alaya tras ella, haciendo un gesto de que le estaba tratando con mano dura. Después, el bailarín español pasó a defenderse de que ella el otro día le había tildado de sargento durante las prácticas. Quiere decir que yo soy bien estricto. ¿Por qué? Porque tiene que salir perfecto. Y ella es buena bailando. Ya la verán. Dijo con cierto nerviosismo, mientras señalaba con el dedo a Adamari y Ada ponía una carita muy cómica. ¿Nos juntamos ahora para ensayar otra vez? Le preguntó Ada. Él asistió porque les tocaba ensayo en el stag, con la ropa. Así que vamos para que quede muy bien, afirmó Costa. Te doy un ratito libre, pero nos encontramos en Telemundo. Dijo Ada tomando el control de la situación y tratando con simpatía de cambiar el tono para dejar claro que la de las órdenes es ella. Vale, gracias, bye. Finalizó humilde el inseparable papá de Alaya. Un momento muy simpático que compartieron ambos desde sus redes para asegurarse que el domingo nadie se pierda así se baila. Adiós. Adiós.